Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 718 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021 y vengo a hablaros de ruedas, vengo a hablaros de ruedas y concretamente de ruedas de perfil, de ruedas de competición y concretando un poco más el tema del episodio de lenticular. De hecho, no sé, bueno, la verdad que no sé si le dejaré este título, le he puesto el título del episodio Pon una lenticular en tu vida, no sé si dejaré ese título o poner otro un poco más, no sé, que explique mejor de lo que voy a hablar. En fin, ya lo comprobaréis cuando esté escuchando esto ya sabréis el título que le he puesto. Bueno, como sabéis, en junio compré, fue en junio, julio, julio creo, compré una bicicleta de Contraerlo, una cabra, concretamente la Steven Super Trofeo. Y bueno, mi idea era adaptarla muy bien a mí, cosa que, bueno, en cierto modo creo que he conseguido. Lo que más me ha costado, o más me está costando concretamente el asiento, el sillín, concretamente. Llevo un ISM y me cuesta, me está costando horrores adaptarme a él porque me produce bastante rozaduras. Más cosas que quiero, que quería cambiarle o que he ido cambiándole. Bueno, concretamente hoy me llegan unos soportes de la marca Profile, de la marca de la Cople, yo llevo concretamente, no sé cuántas veces he dicho ya concretamente, creo que lo he dicho ya cuatro veces en lo que va de episodio. A ver, estoy mirándola, sí, un Profile Design de T3, T3 Carbon, en el que yo tengo. Entonces, bueno, le he puesto unos soportes para elevar más el acople, bueno, mejor dicho, para elevarlo como lo llevo ahora mismo, pero bajar un poquito los apoyacodos con respecto a los alargadores del acople, que es algo que quería hacer hace algunas semanas y pues lo que pasa, la procrastinación nos invade y vamos dejándolo. Por otro lado, bueno, llegué a un acuerdo, como ya os comenté en otro episodio también, con Dr. Will, con Miguel Ángel Gelaber, y bueno, y bueno, me he proporcionado unas ruedas que son de las que os voy a hablar hoy, unas ruedas de competición, una rueda delantera de 90 milímetros de perfil y una lenticular trasera, que no la he llevado puestas, tan solo las puse para la Copa del Rey en septiembre, a mediados de septiembre, y la voy a poner para el Half de este sábado. Y la he puesto ahora la última semana, semana y media, la he puesto para las dos, tres últimas salidas, pues bueno, porque tampoco quería ir allí a pelo, de hecho me hubiera gustado tener algún día un poco más de mayor inclemencia meteorológica para haber salido con ella y bueno, y ver lo que se siente llevando algo de viento lateral más fuerte de lo que he llevado hasta ahora. Pero bueno, las condiciones meteorológicas han sido buenas y tampoco he tenido ocasión de probarlas con mucho viento. La verdad que el paso por las curvas se modifica ligeramente, la bici se convierte un poco más pesada, cuando te levantas se nota, yo diría que bastante el peso de la rueda de atrás sobre todo, y te encuentras algo más lastrado, de hecho se nota que los vatios cunden menos subiendo. Pero bueno, en cuanto se empieza a regular, y ojo, no porque me la hayan cedido ni nada de esto, es cuando empieza a aparecer la magia, supongo que todos los que tenéis lenticular la habéis probado. Yo hasta ahora no había tenido oportunidad de probarla, ni de sentir la sensación de llevar unas ruedas que funcionan también en terreno plano. La inercia que generan es bestial y como digo, supongo que sucederá lo mismo con cualquier rueda lenticular o ruedas también de 90, de estas de 90, de mucho perfil o 110 incluso. Concretamente llevo una 90 adelante y la lenticular que es una 90, es una rueda de 90 pero con tapas de 3, que es lo que la convierte en una lenticular. Bueno, quiero hablaros de los beneficios de llevar este tipo de ruedas, ya que habéis sido varios los que me habéis dicho, verás como pegue viento lateral o como dé mucho viento de lateral lo va a pasar mal. Bueno, sinceramente no es así del todo. Si pega mucho viento lateral lo pasas mal con una lenticular porque el viento lateral te va a pegar y te va a desestabilizar bastante. Hay que tener sangre fría para ir acoplado y mantener ahí sangre fría y un poco de técnica también para ir acoplado y que las inclemencias meteorológicas no te hagan levantarte del acople e ir cogido a las manetas sin ir acoplado. Eso sería lo peor. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta estas cosas, quiero hablaros un poco de los beneficios de llevar una rueda lenticular o ruedas de perfil también podemos aplicarlo. Bueno, para ello me he apoyado en el libro Más rápido, la física y el triatleta de Jim Gurley. Es un libro que explica bastante bien cómo la física influye en cada uno de nuestros deportes y es muy interesante. Lo recomiendo bastante. Os dejo el link al libro en las notas del podcast por si alguien quiere echarle un vistacillo. Bueno, el viento rara vez nos va a dar de frente totalmente. De hecho, es bastante difícil que tengamos un viento frontal. Siempre lo vamos a tener de lateral derecho, de lateral izquierdo con mayor o menor ángulo de incidencia. Frontal totalmente es muy complicado, a no ser que también no haga nada, nada, nada de viento y entonces el viento que tengamos que vencer simplemente sea romper la columna de aire que está delante de nosotros. Buscamos ser muy pequeños cuando vamos para vencer esa resistencia frontal y todas las formas de la bici y los materiales buscan cortar esa columna de viento como si fuese mantequilla, como si fuese un cuchillo. Los cuchillos son muy afilados por la parte donde se corta y un poquito más gruesos por la parte de atrás, por la otra parte. Bueno, pues nosotros las formas de la bici y la forma que nosotros tenemos que intentar adoptar pues debe de ser también esa, debe de ser una forma para ir cortando ese viento frontal pues lo mejor posible. Si vemos una bicicleta de lateral, pues ¿qué sucede? Pues que de lateral sucede totalmente lo contrario. Una cabra o una lenticular es poco afilada de lateral, ¿no? Y si pega viento lateral lo que va a suceder es que va a hacer un efecto vela, por así decirlo, ¿no? El viento va a chocar, ¿no? Por así decirlo, en las superficies más anchas que son las de la bicicleta y las ruedas y se va a ir hacia atrás, ¿no? Porque nosotros vamos hacia adelante. Bueno, al final el viento, la velocidad del viento que nosotros nos vamos a encontrar va a depender del viento que haga en sí, es decir, si hacen 10, 15, 20 kilómetros y eso lo vamos a sumar a la velocidad que nosotros llevamos en la bici. Por eso, cuando no hace nada de viento y vamos muy rápido en bici, parece que hace viento. No es que haga viento, es que el propio aire, ¿no? El aire que está parado tenemos que romperlo, ¿no? Y entonces esa sensación nos da, nos provoca que parece que haya viento, pero no hay viento, ¿no? Bueno, por la velocidad esa del viento tenemos que sumar esas dos variables, ¿no? El viento que nos pega y la velocidad que nosotros llevamos para romper la columna de aire que está, que esté parado, que esté en movimiento, ¿no? La situación de no tener nada, nada, nada de viento, pues es bastante poco probable. Siempre pega un poquito de viento, aunque sea, y siempre suele pegar de lateral, ¿vale? Porque de frente, lógico, ¿no? Cuando nos va dando viento siempre tenemos muchas más posibilidades de que nos dé de lateral con algún ángulo de incidencia, ¿no? De inclinación que, de la derecha por la izquierda, que nos dé solo totalmente de frente, totalmente de culo. Lo normal es que nos dé de lateral. En ese caso, la fuerza, y esto, os voy a pedir ahora un poco de concentración en lo que voy a decir, porque es complicado explicarlo, aunque he dejado una foto para verlo en la web, ¿no? En las notas del podcast. Pero, bueno, os pido un poco de concentración ahora a lo que voy a decir para poder entenderlo. La fuerza resultante que nosotros tenemos que vencer no se comporta igual, ¿vale? Cuando hay viento lateral y cuando vamos nosotros hacia adelante. Pongamos que nos está, por poner un ejemplo, y hacerlo con números, que es más sencillo. Pongamos que nos está dando un viento totalmente lateral, es decir, perpendicular a nuestro avance, 90 grados. Es decir, el viento nos viene totalmente por la derecha, pongamos. ¿Vale? Vamos a combinar la resistencia que se produce por ese viento que nos está pegando totalmente de lateral, 90 grados por la derecha, más la resistencia que provocamos nosotros con nuestra velocidad al avanzar, ¿no? Entonces, en ese caso, el ángulo con el cual el viento nos está incidiendo, y con esos datos va a ser 45 grados, va a ser un caso hipotético, va a ser un viento cruzado de 45 grados, porque tenemos que sumar el viento totalmente de lateral con la resistencia del viento que nosotros rompemos cuando vamos con la bici, ¿no? Que es realmente la dirección, va a ser la dirección que nosotros pues estamos avanzando. Entonces, bueno, este hipotético caso va a ser de una fuerza del viento, una velocidad del viento resultante y una dirección de 45 grados a nuestro avance, ¿no? Muy bien, pues el ángulo que se produce entre esa dirección resultante del viento, del viento cruzado de 45 grados, y nuestra dirección se denomina ángulo de guiñada, ¿vale? En este caso, ese ángulo son 45 grados, ¿no? Puesto que el viento nos va a venir lateral, aunque realmente el viento nos está pegando totalmente de lateral 90 grados, ¿no? Pero la resultante que nos produce, el efecto que se produce al nosotros ir dando pedales y avanzar, en este caso concreto es de 45 grados, esa dirección de la fuerza resultante del viento, y el ángulo de guiñada sería 45 grados también, ¿vale? Entonces, bueno, pues con ese... Esto anterior es un ejemplo, ¿vale? Simplemente dependiendo de la dirección del viento, que en el caso anterior he dicho 90 grados, pues se van a producir vientos cruzados diferentes, ¿no? Con tal que nosotros vayamos en una dirección y el viento nos vaya dando frontal un poquito por la derecha, o un poquito más por la derecha, o haya una curva. Es decir, ese ángulo que se va a producir entre... Que se va a producir con la velocidad resultante, junto con la velocidad que nosotros llevamos, la dirección que nosotros llevamos, mejor dicho, pues ese ángulo de guiñada se va a ir modificando en... Vamos, se va a modificar muchísimas veces en una competición, en un entrenamiento, se va a estar modificando constantemente, porque el viento cambia, porque nuestra velocidad aumenta, nuestra velocidad va a modificar también ese ángulo de guiñada, lo mismo ir muy rápido que ir más lento, ¿vale? Cuanto más lento vayamos, más se va a aumentar ese ángulo de guiñada si pega el viento totalmente de lateral, como en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, por resumirlo, si nosotros, en el ejemplo anterior que el viento nos está dando totalmente de lateral, vamos muy, 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 muy rápido, el ángulo de guiñada se va a ir reduciendo. Vamos a tener la sensación de que nos va dando el viento más de cara, ¿vale? Bueno, tenéis, como digo, una foto donde aparecen en las notas del podcast todo esto para que sea más sencillo de entender, porque entiendo que aquí explicando, de hecho, no sé si yo lo he explicado con la suficiente claridad, pero sí que es complicado de entender. En cualquier caso, la clave, y repito para los de la última fila, la clave es conocer lo que es el ángulo de guiñada, que es la resultante que se genera por la dirección del ciclista y la dirección del viento que nos va dando generalmente de lateral. Los fabricantes de productos van a diseñar esos productos pensando en diferentes ángulos de guiñada, ¿vale? Las probabilidades de que el aire venga de forma totalmente frontal a nosotros van a ser escasas. Entonces, los fabricantes de productos van probando sus productos para diferentes ángulos de guiñada, pues de 10, de 15, de 20 grados, de 40 grados, ¿vale? Van probando en túneles de viento, incidiendo el viento de una forma u otra. Mucho ojo cuando veáis datos de productos, de materiales, que se prueban en túneles de viento a una velocidad de 48 kilómetros por hora de forma estándar y se suelen probar los materiales de forma aislada, ¿vale? Luego, por otro lado, a través de miles o cientos de miles o no sé cuántos datos, pero bueno, muchísimos datos recogidos, en este caso en Estados Unidos, se sabe que allí el ángulo de guiñada más probable es de 10 grados. Es decir, con todos los datos que se han recogido en las diferentes condiciones meteorológicas ahí en Estados Unidos, pues se sabe que el ángulo de guiñada más común que se puede dar en una prueba, lo más probable es que sea de aproximadamente 10 grados, ¿vale? Otro dato interesante es que, bueno, el dato anteriormente, perdón, de Estados Unidos, pues se podrá trasladar aquí a nuestra zona, pero bueno, la cuestión es que siempre vamos a tener un ángulo de guiñada por donde nos va pegando el viento aproximadamente de esas características. Otro dato interesante es que a mayor velocidad más se cierra ese ángulo y esto es algo que he comentado anteriormente ya, que me he adelantado un poco. Por tanto, un ciclista que vaya a 35 km por hora y un viento lateral de 10 km por hora va a producir un ángulo de guiñada mayor que si ese mismo ciclista se pone a 45 km por hora. Por así decirlo, se va cerrando y parece que el viento nos va dando cada vez más de frente porque ese ángulo de guiñada se nos va a ir cerrando un poco. Bueno, sabiendo todo esto, todo lo anterior, toda esta fase del episodio poco teórica y un poco operante seguramente, vamos con el tema de las ruedas. Y me quedo con una frase que le he extraído de este libro que dice que en el mundo moderno en el mundo moderno de las armas de velocidad las ruedas son la artillería pesada. Bueno, yo creo que es una frase ya contundente. Vale, que... Bueno, mira, voy a utilizar esta frase para el título. Creo que voy a utilizar esta frase para el título. Me ha gustado. Bueno, como mejor se demuestra su funcionamiento de las ruedas yéndonos a su máxima expresión y su máxima expresión va a ser la rueda lenticular. Al fin y al cabo, el resto de perfiles lo que hacen es ir alejándose de lo que es una rueda lenticular totalmente tapada y opaca. Por ejemplo, la de 110 ocupa más superficie que la de 90, la de 90 más de 80, 80 más que 60 y así sucesivamente hasta llegar a un perfil muy bajito. Evidentemente, al final, cuanto más perfil llevemos y esto es una cosa que sabemos todos, pues en situaciones de mucho viento lateral, muy fuerte, sobre todo si viene racheado, pues vamos a tener más desequilibrio y va a ser más complicado controlar la bici, sobre todo en la rueda delantera, que es donde está la dirección, y aún menos peso. Bueno, el principal beneficio que se produce llevando una rueda lenticular va a ser por la generación de los vórtices del viento o pequeños rebolinos que se producen cuando el aire, que nos pega, como hemos dicho, generalmente de lateral, se va a ir viendo desplazado hacia atrás, siendo estorbado por los radios. Y a más superficie de radio que se muestre, una rueda de 30 milímetros de perfil lleva más longitud de radio mostrándose que una de 110, y esta más que una lenticular que nos lleva, bueno, pues todos esos radios van a estar estorbando a ese flujo de aire que no va a ser laminar, que no va a ser un flujo de aire fluido, y se van a producir pequeños vórtices que nos van a ir frenando. Conforme vayamos reduciendo el perfil, más va a inferir el viento en esa rueda. Con viento totalmente frontal, y esto es algo interesante, no va a haber apenas diferencia entre una rueda sin perfil y una rueda con perfil, va a haber diferencias menores. Pero con tal que el viento es lateral, y esto es algo que yo se lo he comentado ya a muchas personas que me han dicho, como pegue viento lateral, bueno, si pegue mucho viento lateral, pues lo voy a pasar mal con la lenticular, pero si pegue a viento lateral, me va a beneficiar con respecto al que no lleve lenticular, porque sabemos que los beneficios de la lenticular van a aumentar conforme va pegando el viento lateral por esa circulación más fluida del viento. Pero bueno, al final aquí el problema sabemos que es la inestabilidad, entonces tenemos que rezar y decir que intentar, aquí no podemos intentar nada, tenemos que rezar porque el viento sea lo suficientemente lateral para que nos beneficie, pero no tan fuerte como para que nos desestabilice. La pregunta del millón, que sería lo que todos estáis preguntando. Sí, Seba, esto está muy longa, me estás contando 18 minutos aquí de episodio. Vale, ¿cuánto gano con unas ruedas aerodinámicas? Bueno, nosotros no ganamos nada, ganan los de las tiendas. Bueno, no, ya fuera broma, ¿cuánto vamos a ganar en vatios, o en rendimiento con unas ruedas aerodinámicas? Bueno, pues depende, fin del episodio, depende mucho, claro, como siempre depende, ¿no? Los datos máximos, según el libro del más rápido La física y el triatleta, dicen o argumentan que se puede llegar hasta los 20 vatios, ¿vale? 20 vatios comparando la mejor unas ruedas muy buenas, lenticular con perfil muy alto delante, con unas ruedas muy malas, ¿vale? Al final esto estamos hablando de siempre lo mismo, ¿no? Comparamos lo mejor con lo peor, como con las roldanas cerámicas. Pero de normal no partimos de un juego de ruedas tan básico, ¿no? Yo sí que estoy entrenando con unas ruedas muy, muy, muy malas todos estos meses, una Mavic Cosmix muy básica de 32 radios creo que llevan y claro, cuando le he cambiado la rueda de competición, la diferencia la anotó muchísimo, muchísimo. Yo se lo decía a mis colegas de entrenamiento, le decía, estáis saliendo con la ropa de los domingos, no voy a poder mejorar nada a la idea de la competición. ¿Ves con todo ya? Bueno, ya, broma aparte, lo que digo es que podríamos estimar aproximadamente y esto es lo que me ha comentado también Miguel Ángel Gelabert, un aproximado, ¿vale? Porque aquí no vamos a poder saberlo exactamente de unos 10 vatios, 10 vatios de diferencia entre llevar una rueda lenticular y a lo mejor una rueda de perfil 40-50, ¿vale? Y aquí tengo claro que posiblemente esté metiendo la pata, pero bueno, 20 vatios es lo que dicen los expertos que podemos conseguir como máximo comparando unas ruedas muy buenas con unas ruedas muy malas, ¿no? De este tipo. Bueno, pues yo siendo conservador me quedaría en unos 10 vatios, 10, 12, 15 vatios. ¿Cuántos son 10 vatios en 40 kilómetros? Bueno, pues en 40 kilómetros, 10 vatios van a suponer a 40 kilómetros por hora aproximadamente entre 40 y 60 segundos de diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, si esto nos lo llevamos a un half, que son, podemos decir, bueno, vamos a poner 80 kilómetros para hacerlo fácil, pues sería entre 40, 1,20 y 1 minuto 20 y 2 minutos de ahorro de tiempo. Bueno, esos 10 vatios pueden suponer aproximadamente eso. La cuestión es que independientemente de que sean 2 minutos, 2 minutos y medio, 1 minuto 30, la cuestión es que sí que se consigue una buena mejora. Otro dato interesante es que, y esto es, bueno, para los que os guste fricar en las páginas de las marcas con los materiales y tal, es que los números que reflejan las webs según el ángulo de guiñada que comenté anteriormente, pues como he dicho, van a ser teniendo el material aislado, ¿no? Y en condiciones ideales, esas son las condiciones ideales para analizar el material, ¿vale? Para poder diferenciarlo y demás, pero la realidad luego es distinta porque una lenticular no se comporta igual en una cervelo, en la PCX me parece, ¿no? Esta que va con el cadernado integrado que no lleva, que no lleva vainas traseras y tal, ahí no se va a comportar igual una lenticular que en una cervelo P3 de hace 8 años, ¿vale? Y al final el material se comporta una vez que lo monta en la bici y se ensambla y junto con el trileta encima pues se va a comportar de forma diferente y los datos son diferentes que si hacer el estudio con el material totalmente aislado fuera de la bici. Pero claro, entiendo que las marcas para poder comparar unos materiales con otros pues necesitarán también pues aislarlo, ¿no? Para poder sacar números reales. Al final para nosotros lo más interesante es irnos a un velódromo y poder comprobar a los mismos vatios, ¿no? A unos vatios a una intensidad submáxima como modificaciones del material, de la posición y de todo esto pues puede influir en la velocidad, ¿no? Poniéndonos por ejemplo a 200 vatios pues si cambiamos ruedas y cambiamos cascos y cambiamos cositas pues qué es lo que sucede a esos 200 vatios de intensidad sostenida submáxima pues qué es lo que sucede con la velocidad con el tiempo de paso por cada vuelta en el velódromo. Bueno, 23 minutagos de episodio me despido por hoy. Gracias por todo, como siempre, por todo el apoyo que me da ahí y voy a intentar mañana sacar otro episodio donde voy a hablar de mi última adquisición que ha sido un casco aerodinámico. Bueno, toda esta semana va a ser un poco enfocada en Gandía, de los cambios que he hecho que a buen seguro muchos vais a sentir identificados y yo creo que os pueden gustar estos episodios. Nada, nos vemos mañana. Adiós.